El presidente Otto Pérez Molina afirmó que la aprobación de los bonos del Tesoro por cuatro mil millones de quetzales solicitada al organismo legislativo sigue siendo prioridad, por lo que espera que los diputados puedan llegar pronto a un consenso. El mandatario explicó que el gobierno continuará con la contención del gasto de los fondos públicos hasta que se logre el aval parlamentario a los recursos económicos requeridos, pues servirán para el pago de la deuda pública y sus servicios. Nosotros creemos que esta es una parte de las obligaciones del Congreso de la República, no solo aprobar el presupuesto, sino aprobar el financiamiento también del presupuesto. Y este, recuérdense que es un presupuesto, nosotros lo hemos dicho, que fue aprobado en el 2012 y estos bonos son parte del apoyo presupuestario. Así que ojalá lo puedan hacer lo más rápido posible, ojalá fuera la próxima semana. Lo que nos resuelve el problema realmente es la aprobación de los bonos. Las letras de tesorería nos van a resolver momentáneamente el problema. El ministro de Finanzas me estaba diciendo que podían hacer una colocación de letras de tesorería de aproximadamente 400 millones de quetzales. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la visita que Pérez Molina efectuó al Cementerio General de Antigua, Guatemala, para adornar la tumba de su progenitor. Para DCATV informó Jarvín Chielmo.